El Roger le esta dando con todo a Pan Pan, el favorito de la audiencia, ¡LO MATA! GG in the chat boys, Pan ha muerto Pan ha muerto a manos de Roger Me la pelas pendejo, a huevo, a huevo, yo a Jesús chingada madre Hola amigos como estamos, bienvenidos a otro video en mi canal, si les gusta denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¡Orejos de su puta madre! Ahora si ya estamos listos gente, tenemos Arilet, Soy Pan, Mary, Rushrack, Seba, Machulete, Neshu, Luquiu, Tricer, Ángelo, Javier y empezamos Aquí esta el señor Pan, lo vamos a perseguir en un momento, estamos viendo a la señorita Arilet por acá ¡Arilet, Arilet! Vamos a darle un cierre de zona Hijo de puta porque si eres mi zona Creo que esta un poquito enojada Nooo Osea yo me acuerdo que estaba hablando con el director en la otra partida Uh, mamaron a Fa, Arilet Espérate, la mataron wey No, no puedo darle nada wey Es que se murió ¡Easy! ¡Easy puta! ¡Easy! Suck my dick, pussy ¡Estuvo free! ¡Estuvo free! Verga 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 Super intensa la pelea y Pan ¡Easy! 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 Vamos a agarrar un poquitito de madera Vale gente, tenemos que agarrar un poquito de madera, un poquito de cuero para poder sobrevivir Aquí también intentar no brincar tanto pero a mi se me olvida Y vamos a agarrar cuero para hacernos unas botas Que nos dan 5% mas de velocidad Y estas botas las podemos subir 5 niveles Osea hacernos 5 pares de botas Vamos a ir al centro wey, que aquí está Nicole ¿Vieron el mapa y eso no estaba ella? ¡Uh! Le cerró la zona Solamente vine a escuchar eso Yo lo que quiero es más cuero gente Hijo de tu puta madre ¿Cómo era? Puta madre, casi murió de frío wey Es raro eso ¿no? Pues si, es un poco raro pero osea Supongo que esto se arregla cerrándote tu zona ¿no? Hijo de ella Pues no continuamos con la partida Chingada de puta madre Vale, vamos a entrar a esta casita para ver donde están todos Hola bebe Ya están, es serio wey No la verga ¿Qué te hizo babe? Señor de Rebill, su esposa acaba de morir Señor de Rebill, que opina usted de eso Fuck, quien la mato, quien la mato Voy por el Voy por el, voy por el Ok señor de Rebill, ya que su área no se ha cerrado Vamos a alzarle una nuke Una nuke a su área señor de Rebill Espero que le guste Chingada de puta madre Ok estoy aquí A la verga wey Señor de Rebill, para avisarle que acabo de iniciar Una votación, probablemente usted sea el favorito No Efectivamente señor de Rebill Usted será casado durante los próximos dos minutos Espero disfrute esto No me quite el autobús ¿Cómo te quedó loco? No estoy viendo bebe Puto pendejo Wey no se vale Porque estos putos tryhards Pinches chamacos putos La primera partida juntos fue unas que No wey este es un puto vato tryhards de mierda wey Señor de Rebill creo que usted acaba de morir Lo bueno es que es una muy buena partida Te de una puta estrella por pendejo Alexbo me escuchas Tu puta madre Alexbo Puta madre Se viene un putado wey Ah no mames Vamos a escuchar a Alexbo Vamos a escuchar a Alexbo Dice ah no mames a los viejos No mames estoy sangrando a la verga Allá arriba tienes a Javiera un golpe wey Dale un golpe cabrón a la izquierda Ahí lo tienes ahí lo tienes Está un tiro wey Oh my god wey Eres un dios cabrón Estylos contra Alexbo wey Ya ganó Stylos wey ni de pedo que no gana puto Stylos Vamos a rambas vamos a rambas Uy es un puto dios Quien morirá primero a Alexbo Oh también a Alexbo por la zona wey No pero Alexbo esta fuera de zona Stylos gana Stylos wins por tener mas vida wey Ahí les va ya comienza la partida A sobrevivir putitas tenemos Arilet soy Pan Neshu Prometheus Stylos Bianchi Stingre Javier Roger Leonardo Y yo como director Vamos a ver que selecciona la gente como favorito A Pan Pan numero uno como favorito Bueno igual voy a ganar no hay problema Oye Pan que se siente ser el favorito de la audiencia De verdad lo agradezco demasiado Quieres decir unas palabras Si 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 de verdad lo agradezco Vamos entonces con Nicole por acá Como estas señorita Nicole Targa madre Vale Pan como estas amigo Neshu Amigo compañero Hola Se van a matar Ah bueno esa es la motivación A huevo Prometheus como se siente LK Perfecto Stylos piensas ganar esta vez A huevo huevo Oye Tienes un trabajo, mata a Nicol otra vez Va Leonardo, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho Hola, hola, ¿qué piensas que va a pasar en esta partida? Que el pan me va a madrear porque estoy cerca de él, puta madre Vamos a dejar que la gente vote por la zona ¿Cuál zona quieren cerrar, gente? Ustedes voten en la pantalla Voten, voten Cerramos zonas Y la gente votó que la zona del medio Pan Pan está en una pelea en este momento Contra Roger Gamer Pan Pan, ¿va a poder o no va a poder? Pan Pan, ¿qué opinas? Cállate, cállate Ay, 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 que no puede Que sí puede, que tal vez no puede Pan Pan, Pan, Pan Y vino vino ¿Tiene el culo? ¡Oh, my God! Se me vino El Roger le está dando con todo a Pan Pan El favorito de la audiencia ¡Lo mata! ¡Chin, chin, the chat, boys! Pan ha muerto ¡Chin, gato, man! Pan ha muerto A manos de Roger Me la pelas, pendejo A huevo, a huevo Yo a Jesús, chingada madre ¡Viva Jesús! Bueno, parece que Neshu estaba viendo aquí el mapa ¿Qué opinas del mapa? ¿Cuál es tu plan? Dinos Mi plan es correr Y sobrevivir A huevo Buen plan, eh Buen plan Tenemos otra opción aquí para la gente Vamos a hacer una nuclear Dejemos que la gente decida dónde aventamos la nuclear Yo veo que en la zona de la derecha Hay tres jugadores ahí, eh La zona de abajo a la izquierda también Ustedes deciden Se vota la pantalla en PC Y la zona Se ha decidido la derecha Nuclear Vamos a ver quién está por allá En esa zona Está aquí el Steinre Que es Prometheus ¿Te van a tirar una nuclear, amigo? Bueno, ya se salió de la zona Ya morí, ya estoy harta de la verga Babe, te toca Te toca nuclear Pues ya sé que me mate la verga Te toca nuclear Porque la gente lo decidió, baby Ya sé Son unos pendejos ¡Corre, amor! ¡Corre! ¡Corre! Ya ha muerto Nicol A manos de la nuclear Vamos a dejar que la gente decida ¿A quién le ponemos Una casa? ¿A quién vamos a cazar, gente? Creo que está ahí Luce, no sería mal Y la casa esa Stylos ¡Stylos! ¿Qué se siente ser el enemigo del chat En este momento? ¡Va en verga! Parece que el NoPosWOW Quiere ese Esa target En el señor Stylos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la madre! Que se va con todo El Stylos estando muy bien, eh Lo está dejando a nada de vida Stylos ahorita tiene tres cuartos ¡Y lo mata! Stylos teniendo el content En su nombre Oh, aquí está, aquí está Aquí le damos, gente Vamos a dar invencibilidad ¿A quién? ¿A Stylos o a Leonardo? Ustedes deciden Rápido Decidan, rápido ¿Estylos o Leonardo? ¿Quién le dan invencibilidad? Yo digo que a Leonardo, eh? A Leonardo Les va a tocar invencibilidad, amigos, eh? ¿A quién? ¿A quién? En un segundo Y le toca la invencibilidad A Stylos ¿Cómo? Estas preferencias Te metiste, culo Antes de que yo no voté Votó el chat de Leonardo Y otra vez veremos otra final Entre Javier y Stylos, eh? Ah, no es cierto La última fue entre Alex y Stylos Y es que en realidad No nos sirven nada Sus puntos de acción ahorita Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron Acaban de ver a Stylos Al que caiga primero, Lid Uy, uy, uy Uy, que le dan a Javier Que le dan otra a Javier Y le dio una a él a Stylos Tiene otro escudito Él también tiene un escudo acá Le acaban de dar otro Pero tiene el escudo para protegerlo Javier va a ir por la derecha Uy, uy, uy Uf Otra, Javier Otra más Le vamos a poner un poquito de gravedad ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para hacer un poquito interesante La gana Stylos GG Boys Y pues bueno chicos Hasta aquí el video Si les gustó No se les olvide Dejar su like, compartir Y suscribirse Para más contenido Así También acordarles Que si quieren ver este O demás contenido Se pasen a mi canal de Twitch Twitch.tv barra el dead Es donde debes de estar ahí De martes a domingo 9 y media en adelante Abajo en la descripción Tienes el link para ver Mis directos todos los días Pero bueno Twitch.tv barra el dead Bye bye Chau Chau